Si quieres publicidad en tus videos para que así tu música llegue a más gente Si quieres portadas, logos o diseño gráfico Si quieres video lyrics o registro de música en plataformas digitales Solo envíenos whatsapp para que te coticemos ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video Si pensaron que lo de Menace y Remy González ya se había terminado Déjenme les digo de una vez que no es así Debido a que Menace Wolfpack subió un video a su Facebook En el cual se le puede ver introduciéndose o queriendo introducirse a la casa de Remy González Hasta donde yo sé y tengo el conocimiento Este video ya es pasado Este ni siquiera Remy González sigue viviendo ahí Pero lo subió y esto fue lo que puso en la publicación Era en Guadalajara Le fui a cobrar una feria al Remy González Que me debía de un evento A mi me vale riata con el que me juega mal Me estaba metiendo y me echaron las placas Así tengo hasta evidencia donde el chapeteo por un iPhone 7 Plus Si no quería pedos conmigo y me lo mando y tengo pruebas las saco Eh disculpen mi mala redacción pero cuando este wey escribe pues si esta medio cabrón Seguir el paso a su ortografía Pero dice que fue en Guadalajara que le fue a cobrar una feria Que le echaron la policía Y Remy González para no tener problemas con el Remy González le dio un iPhone 7 Plus Para que no tuviera pedos con el Y pues dice que tiene pruebas Y que si la saca pregunta en la publicación Pero sin mas vamos a poner el video Para que ustedes lo vean ¿Cuál es la más ancha? No sé Grítale Mira, bájate de ahí y pásate para allá Sí, bájate Cuidado con los cables de luz 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 Ni ha de estar wey ¿Sí cabe? ¿Y te puedes pasar por ahí? 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 Dale pues ¿No? ¿Dónde vas a caer? Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles el tema de mi compa Blackster titulado Aunque estés lejos Si les gusta por favor pasen a su canal Y suscríbanse sin más que añadir saludos Banda Sé que pronto estaremos juntos Y por fin nos podremos amar libremente Sé que pronto estaremos juntos Tu pegada a mis brazos No te saco de mi mente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!